La muerte de nuestro hermano nos entristece y nos recuerda una vez más hasta qué punto es frágil y breve la vida del hombre. Pero en este momento triste la fe nos debe comportar porque nos asegura que Cristo vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Nuestra esperanza no va así, que parte de la misericordia y desde todo el pueblo nos concorda en la tribu de Cielo. A parte de Cielo es Cielo en el mundo. Tú que libras tu cuerpo de la esclavitud de Cielo, recibe a tu Cielo en el planicio. Tú que abriste el mar rojo ante nuestras letras que caminaban hacia la libertad prometida. Tú que viste a tu pueblo posesión de una tierra que manaba letra y miel. Tú que quisiste que tu hijo llevara a realidad la antigua costa de Israel. Tú que por la muerte de Jesús las nieblas de nuestra muerte. Dale Señor al Eterno de todos, que descanse en paz. Entremos con esperanza en la casa del Señor. Amén. Amén. El ritmo, caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, pura santa, hacia ti, tierra de salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a la muerte, esté con todos ustedes. Aunque tengamos el corazón adolorido, reconozcamos con humildad ante el Señor, que Él ha estado siempre con nosotros, con su amor. Y damos perdón por nuestros pecados, los de nuestro hermano, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ponemos en las manos de nuestro Señor, el alma de nuestro hermano Jerónimo Beltrán Hernández, por sus hijos, también por su hijo Alejandro difunto, por la familia Beltrán Hernández, por cada uno de nosotros, para que el Señor nos dé y el consuelo. Oren. Señor Dios nuestro, tú que eres perdón de los pecadores y felicidad de tus santos, concede a tu siervo Jerónimo, a quien vamos a dar viadosa sepultura, formar parte del número de los elegidos, para que libres ya de los brazos de la muerte, el día de la resurrección pueda contemplar tu rostro, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Gustán, Señor. Primera lectura. Este pueblo ha cometido un gravísimo pecado al hacerse un Dios de oro. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, dijo a Moisés, oye esos gritos de guerra en el campamento. Moisés le respondió, no son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo murió hasta reducirlo a polvo. Esto esparció en el agua y se hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Arón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrasado al cometer un pecado tan grave? A Arón le respondió, no te esfuerces señor mío, pues tú ya sabes que lo perverso de este pueblo me dijeron, haz un Dios que nos guíe, pero no sabemos lo que le ha pasado a Moisés. Ese hombre que nos sacó de Egipto y les conté lo que tengan oro, que se desprendan de él, ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes un pecado gravísimo, voy a subir ahora a donde está el señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el señor y le dijo, ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora señor, te ruego que los perdones, su pecado, que me borres a mí de tu libro que has escrito. El señor le respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti, pero cuando llegue el día, mi venganza les pedirá cuentas de su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos señor. Perdona señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un idol de oro y valorado. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas y en el agua del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona señor, las culpas de tu pueblo. Perdona señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de adecinarlos. Pero Moisés, que era el elegido, se interpuso el fin de que su cólera no fuera del señor destruirlos. ¡Oh, Señor! ¡Las culpas de tu cuerpo! Por su propia voluntad, el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que en él fuéramos, en cierto modo, primicias de su capturación. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas, y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que toma a una mujer. Lo mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Cuando nos enfrentamos al hecho inevitable de la muerte, viene el dolor por la pérdida de la persona amada, y no está mal sentirlo. Llorar nunca será algo malo. Cuando también nos encontramos de frente al misterio de la muerte, podemos valorar mucho más la existencia que Dios nos ha regalado. Jesús nos ha dicho en el Evangelio que el reino de los cielos se parece como a las semillas que son plantadas para que eso dé fruto. Nosotros, como una semilla plantada en el mundo, estamos llamados a dar fruto inevitablemente. Cuando un cuerpo es depositado en la tierra, cuando es sepultado, como dice este cantito tradicional que hacemos en los funerales, decimos que si el grano de trigo no muere, queda infecundo, pero el grano que se abre a la eternidad, comienza a dar los frutos a los que está destinado. Nuestra vida está condicionada por la temporalidad de la vida corporal. Y el día en que nos encontremos con nuestro Señor, como nuestro hermano Jerónimo se ha encontrado, contempla los frutos, tanto los buenos como los malos. Y ponemos ante las manos del Señor estos frutos de la vida de nuestro hermano, que se abre a la eternidad. Sin duda, habrá cometido muchos pecados y errores, como cualquier otro humano. Y debemos aprender a esos frutos, tal vez que no edificaron, ponerlos en las manos misericordiosas del Señor y decirle, perdona los pecados de nuestro hermano. Los frutos buenos deben ser guardados y custodiados, para que tengan un fruto también en nuestra vida. Las virtudes, los buenos ejemplos o las buenas enseñanzas que nos haya dejado nuestro hermano, no deben ser echadas al olvido, sino edificar todavía nuestra vida. Él seguirá sembrando frutos buenos, mientras nosotros vayamos haciendo vida aquellas cosas favorables que Él nos haya enseñado. Ante el misterio de la muerte, sí va a haber dolor, pero no debe acabar la esperanza. Porque nosotros como católicos somos conscientes de que nos vamos a encontrar de manera plena el día del juicio. Y no hay que temer de este juicio, porque Dios solamente sabe ser misericordioso. Sí, a lo mejor podemos experimentar ese dolor, pero es un dolor que sana. Tal vez nos va a dejar y nos ha dejado ya sin duda un hueco en el corazón, pero ese hueco solamente puede ser llenado de amor. Hermanos, ante la partida de nuestro hermano, muy joven, 56 años y mal no recuerdo. Ante la partida de un padre de familia, que supo dar en abundancia en hijos, 11 que aún le sobrevive. Podemos y tenemos que voltear a ver a Cristo crucificado y decirle, Señor, Tú en Tu providencia te lo llevaste, ven Tú a ocupar su lugar. Llena nuestro corazón del consuelo que necesitamos. Nadie puede sustituir la vida de nuestro hermano. Ningún objeto, ninguna situación, ninguna otra persona lo podrá sustituir. No se trata de eso. Se trata de pedirle al Señor el consuelo que solamente tiene de Él. En la primera lectura nos decían que el pueblo puede hacerse un Dios falso, que a lo mejor podemos querer sustituir a Dios con otra cosa. El amor no se sustituye. El amor no queda en algo material. La presencia de nuestro hermano no quedará en sus objetos. Seguramente quedarán como un recuerdo en casa. Pero no son nuestro hermano no estará presente con nosotros en nuestro pensamiento en nuestro corazón. Ojalá que honremos la memoria de todos los difuntos, no solamente de Él, sino de todos, con un corazón generoso. Cada eucaristía hacemos una profesión de fe que hoy les quiero recordar. Le decimos a Jesús que anunciamos su muerte y que proclamamos su resurrección. Nuestro hermano no quedará en el sepulcro. Resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. ¿Cómo? No lo sabemos. Ese milagro solamente le toca al Señor. Pero no lo dejemos morir. No dejemos que su recuerdo se vaya de nuestra vida. No dejemos que la misericordia de Dios quede infecunda. El Señor sea nuestro consuelo. El Señor sea nuestra fortaleza en medio de esta circunstancia que nos duele. Nuestro hermano goce en el paraíso y que su familia, todos nosotros, encontremos sentido en la fe, en Cristo que ha muerto, pero que ha resucitado. Recuerden eso, Cristo murió, pero resucitó. Él siempre vence la muerte. El Señor nos dé la paz. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Su alma y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Justo a ponerse de pie, por favor, hermanos. Oremos con fe a Dios, Padre, para quien toda criatura vive, y pidamos de que escuchen nuestra oración. Vamos a decir, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que perdone los pecados de su siervo Jerónimo y acepte sus buenas obras. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que lo libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que dejado ya este mundo, goce eternamente en el paraíso. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Para que a nosotros, el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar, junto con nuestro hermano, el Reino Eterno. Roguemos al Señor. Amén. También por nuestro hermano Alejandro, que goza de la presencia de Dios, con la familia Beltrán Hernández, que el Señor les dé el consuelo. Oremos. Amén. Señor Dios nuestro, aunque no comprendemos por qué has querido privarnos tan dolorosamente de la presencia de nuestro hermano, creemos que continúa siendo nuestro Padre y por eso elevamos confiadamente a ti nuestras plegarias. Escucha pues nuestras oraciones y consólvanos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Justo sentarse, presentemos nuestro sacrificio mío y de ustedes. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acude Señor en la ayuda de tu Hijo Jerónimo por quien te ofrecemos este sacrificio de reconciliación en el día de su sepultura, para que si queda en él alguna mancha de pecado o alguna imperfección de la debilidad humana, por el don de tu misericordia, lo perdones y lo purifiques, porque Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por él, los ángeles y los alcángeles, que adoran eternamente con su presencia, permítenos unirnos a sus voces, cantando unilosos su alabanza. Señor, Padre Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, bien nos está, el cielo y la tierra, de tu gloria, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, viene el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, viene el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, o Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Domenico man, todos dejen, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma, en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro administrador apostólico, Jorge Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo, redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Jerónimo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos, y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos y juntos, recíbelos, y a cuantos vinculieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí, y jugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti, y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y damos al Señor su consuelo y su amor, la gracia para nuestro hermano, y para nosotros la paz. Oremos como comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Compartan como hermanos un saludo de paz. Por el reino de Dios, que vivas en el pecado del mundo, que vivas en el pecado del mundo, que vivas en el pecado del mundo, por el reino de Dios, que vivas en el pecado del mundo, no nos ganamos. Este, hermanos, es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Amén. 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 y 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 vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano y les a la costumbre cristiana lo haremos pidiendo con fe a dios para quien todos estamos vivos y admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano para que libre de la muerte absuelto de sus culpas reconciliado con el padre llevado sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del rey eterno disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos no temas hermano cristo murió y resucitó por ti el señor te protegeó durante tu vida pero eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir por el bautismo fuiste hecho miembro de cristo resucitado el agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará Dios te dio su espíritu santo que consagró tu cuerpo como templo suyo el incienso con que perfumaremos tus despojos será símbolo de tu dignidad de templo de Dios y acrecentará en nosotros la esperanza de que este mismo cuerpo resucitará gloriosamente como el de jesucristo el enojo es un lugar que nos lo recordará y lo que ha creado sin el enojo es un gran del enojo es un gran del enojo es un gran el enojo es un gran el enojo es un gran Madre de tu gracia, la 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 de tu gracia. Hola, creado mi hijo, te veo como irá a tu amor. Vamos a decir a cada invocación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que nuestro hermano viva eternamente en paz junto a ti. Señor, ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemple tu rostro glorioso y tenga parte en la alegría sin ti. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, recíbelo junto a ti, con todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano, con la firme esperanza de que resucitará en el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión. Y a sus familiares, amigos y a todos nosotros, los que nos hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe. Hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él, junto a ti, en el gozo de tu reino eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Un familiar para una visita. Hoy, estimado Señor, caen lágrimas en nuestros ojos, como diamantes hacia el infinito, por la partida de nuestro hermano Jerónimo, que hoy fue al encuentro con tu presencia, con la esperanza de vida eterna. Sin embargo, sabemos que su vida no significa un adiós para siempre, sino un hasta luego. En nombre de la familia Venturía Hernández y el Juan Luis, les agradecemos sus muestras de cariño y los invitamos a su novenario, que será a partir de mañana a las siete de la tarde en las alturas. Gracias. Que el Señor abra las puertas del triunfo en nuestro hermano, para que, terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor por las puertas de los justos y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el eterno descanso. Descanse en paz. Su alma y la de todos los fieles y puntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos con esperanza a proclamar la resurrección. Nos podemos ir en paz. Adiós. Adiós. Ven, Padre mío, hoy me conozco el cielo y no te lo falta en mis ojos. Si luego en los sueños no te veo, y sufro las doyes siempre que el sol. Yo vine a las amortas de Dios, en donde hay un niño que te regreso, tu vida es el sol. Ven, Padre mío, hoy me conozco el cielo y no te lo falta en mis ojos. Ven, Padre mío. Ven, Padre mío, hoy me conozco el cielo y no te lo falta en mis ojos. Ven, Padre mío. Ven, Padre mío.